Miles de personas reunidas bajo el sol de Pascua, disfrutando el regreso a la tradición tras dos años de restricciones. El Papa Francisco elevó su oración en el día más feliz de la cristiandad. Aunque su discurso fue una plegaria por la paz, condenó la invasión rusa y la guerra en Ucrania. Que haya paz para la devastada Ucrania, tan azotada por la violencia y la destrucción de esta guerra cruel y sin sentido a la que ha sido arrastrada. Por favor, por favor, no nos acostumbremos a la guerra. Comprometámonos en un llamado por la paz, desde nuestros balcones y en nuestras calles. Paz. El Papa también hizo un llamado a la paz en otras regiones afectadas por la guerra. Que el conflicto en Europa nos haga conscientes de otros conflictos, sufrimientos y preocupaciones, situaciones que afectan gravemente muchos lugares de nuestro mundo y que no podemos omitir, ni queremos olvidar. Posteriormente, el pontífice saludó desde el papamóvil para celebrar las fiestas con sus fieles. Esta vez con una sonrisa, algo inusual en sus recientes apariciones, que ha dedicado a condenar la guerra en Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!